Esta Cámara de Diputados tendría que estar tomando una posición política, debatiéndola aunque sea, y no solo algunos discursos sueltos. Aparte queremos escuchar a las voces de los diputados del bloque oficialista que defiendan con convicción si entienden que con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se está abriendo terreno para un desarrollo para nuestro país. Pensamos que este tema lo tenemos que discutir de cara a la población. Acá hemos asistido en estos días al fracaso de una política económica, pero no porque lo digamos quienes tenemos otro punto de vista política, sino sobre sus propias premisas. Están festejando como si hubieran ganado algún campeonato de algo que no se haya terminado de colapsar, digamos, el martes de la semana anterior el sistema financiero y económico argentino, pero con el acuerdo con el Fondo Monetario, con la tasa del 40% de intereses de los LEVACs, apenas hemos pateado un poquito la crisis para adelante, aumentando enormemente el costo fiscal, el endeudamiento. Se dice que se ha bajado el déficit fiscal, pero esto es el déficit primario, esto es sin incluir el nivel de endeudamiento que le han metido al tesoro nacional y los cumplimientos que tenemos por delante. Estos LEVACs renovados el otro día, que como decíamos fue festejado como si se hubiera metido un gol, como si se hubiera logrado una gran cosa, en un 65% están a 35 días la nueva renovación, el 80% a dos meses. O sea que es una bomba de tiempo que se va a seguir renovando y con estas nuevas tasas de intereses a un costo cada vez mayor para la población. Como decía recién la diputada Giacone, desde ya es completamente mentira la idea de que el Fondo Monetario no toma cartas, no se entromete en la política económica ni en la realidad de la sociedad. Se quiere vender en estos días el nuevo Fondo Monetario, es un Fondo Monetario light del siglo XXI, que ya no sería una forma de someter a los países semicoloniales, a los países subdesarrollados como el nuestro, sino que sería un fondo buena onda. Ahora, yo les pregunto a los que pretenden sostener esto, el gobierno sandinista de Ortega en Nicaragua, que está yendo al recorte jubilatorio, el mismo que en parte se empezó a llevar adelante en las reformas previsionales, que ahora Macri en sus declaraciones quiere profundizar, el mismo que recomienda el FMI, a ese también enfrenta una revuelta popular, porque el FMI dice hay que ir a recortar las jubilaciones y ahí también lo tienen que llevar adelante. Y es mentira cuando se dice que no va a haber una tutela, justamente porque no es un préstamo flexible como el que en las primeras horas se dijo que se iba a tomar. Este tiene un cumplimiento mensual y se va a ir haciendo los desembolsos del FMI mensualmente, según se cumplan o no las pautas. O sea que hay un organismo internacional que puede cerrar la canilla cuando quiera, generando una cesación de pagos de la Argentina. Miren si no le estamos dando al FMI con este acuerdo una palanca poderosa para intervenir en la economía, para intervenir en la política de nuestro país. Lo único que hay que darle un crédito al presidente, en esto es así, cuando dice que no le están imponiendo una agenda, también es verdad que todas las reformas que proponía el artículo 4 son las que el presidente Mauricio Macri ya había anunciado como un programa propio. Pactado con el propio capital internacional y con las patronales locales, la reforma laboral que tiene presentada en el Congreso, la reforma previsional, el ajuste, de verdad ya lo vienen tratando de llevar adelante, no es una novedad. Y sin embargo en estos días vamos a ver que se ha cortado cualquier espacio para el llamado gradualismo que el gobierno venía llevando adelante. Y esto lo estamos viendo en las calles. El despliegue de la guardia de infantería frente a los trabajadores del subte, de Cresta Roja, del Inti, no es otra cosa que los guardianes de este ajuste que se quiere llevar adelante. En la provincia de Buenos Aires, esto nos afecta también. Se nos viene llevando a un camino de endeudamiento a paso forzado. Ya pasamos los 300 mil millones de pesos de deuda provincial. Las últimas tomas de deuda son a tasas cada vez más elevadas. Ya tuvimos 4.400 millones de pesos a una tasa del 37% la semana pasada, sumados a los 30 mil millones al 27%, en ambos casos indexados a la inflación. Esos son los que colocan condiciones salvajes en la mesa de negociación. Diputado Castelo, le quise responder antes y el presidente no me dio la palabra. Cuando usted provoca contra los trabajadores docentes de la provincia que como no agarran un 15% en cuotas, que sería una reducción de su salario real y van a un reclamo a una huelga, les dicen salvajes, se está provocando a los trabajadores que quieren no perder su salario mientras le regalan la plata de la provincia de Buenos Aires a los especuladores financieros. Esos son los salvajes, los que se llevan el pan de la mesa de los argentinos. Así que esta Cámara de Diputados tendríamos que estar discutiendo estos problemas que son los que se discuten en las mesas de escena de los trabajadores, de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, es cómo afecta al país este sometimiento que llama la atención. Las autoridades de la Cámara no han dispuesto un festejo patriótico en vísperas del 25 de mayo. Se ve que las ínfulas triunfalistas que presentan no son tales, prefieren pasar la sesión más rápidamente y no abrir un debate sobre este punto porque es evidente que el fracaso histórico de la clase dominante argentina en producir un país independiente, no sólo este gobierno no lo está logrando sacar adelante, digamos con las falencias que ya tenemos en términos de una industrialización, de un desarrollo propio como país, sino que estamos yendo evidentemente a una nueva crisis nacional de la cual sólo nos va a poder sacar adelante quienes producen la riqueza de este país que son sus trabajadores. Muchas gracias.